Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Hoy amanecí más orgullosa que nunca y estoy segura que ustedes saben por qué. Sin más preámbulo, damos inicio con lo más destacado a esta hora. Nicaragua, el volcán de las Américas, explotó en Miss Universo 2023 y seguimos soñando en grande, confiados en ganar la CONCACAF. Los volcanes retumbaron desde el Concepción hasta el Casita. Se oyó una explosión de alegría y los sanates cantaron de felicidad al ver a su linda representante en Miss Universo. Su primer nombre es reina, pero todos la conocen como Chase Nis Alondra Palacios y desde los 15 años inició en el mundo de las pasarelas. Es emprendedora, periodista y recientemente le da honor a su nombre. Es la nueva reina de la belleza universal, Miss Universo 2023. Chase Nis nació en la madrugada del 30 de mayo del 2000 en Diriambacarazo. Desde joven le encantaron los certámenes de belleza. Estudió en el Instituto Pedagógico Lasalle, donde fue partícipe del certamen Miss Lasallista. La noche del 18 de noviembre del 2023 marcó la historia de la belleza nicaragüense, siendo coronada como Miss Universo 2023, primera pinolera en alzarse con la corona más importante del mundo de la belleza. Entre llantos de alegría, Chase gritó, te amo mamá. Los especialistas en reinados de belleza ven en ella una reina físicamente fuera del molde, porque se apartó del típico cabello largo que se cree es símbolo de feminidad. Ella misma ha compartido lo cómoda que se siente con su look. Actualmente Chase Nis tiene un proyecto denominado Entiende tu Mente, que aborda diferentes temas sobre la salud mental a raíz de una experiencia propia, pues fue paciente de ansiedad, enfermedad que superó y ahora dirige un proyecto social en donde ha ayudado a más de 60 mujeres que hoy en día pueden alzar su voz, sentirse acompañadas, expresó en sus entrevistas. Y aunque también circuló una noticia donde aparentemente el gobierno de Daniel Ortega había ordenado el no ingreso de palacios al país, a través de Avianca todo habría cambiado luego de que ella ganase la corona universal. Sin embargo Chase Nis vino a unir a toda una Nicaragua con esta coronación y devolvió la alegría a los rostros de los nicas que se desbordaron a las calles con sus banderas azul y blanco para celebrar el triunfo de la beldad nicaragüense, quien demostró que Nicaragua sobresale también por sus hijos en la rama de la belleza, inteligencia, educación, deporte y otras disciplinas, dejando así atrás el estigma de ser un país pobre y sumido en conflictos bélicos y crisis sociopolíticas. En tanto Chase Nis expresó que ahora se halla en el cumplimiento de su deber como Miss Universo, que como suele pasar, la ganadora del septamen debe mudarse casi de inmediato por un año a Nueva York. Por ello informó que anunciará la fecha en que podrá retornar a su patria, donde todo el pueblo la recibirá con júbilo. Y sí, 6 millones de nicaragüenses seguimos soñando en grande, porque ya Rubén Darío nos entrenó la mente al decir que si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Por ello confiamos que el Real Estelí también se corone campeón de la CONCACAF. Y cambiamos totalmente de temas. El régimen de Daniel Ortega se despide de la OEA, no sin antes atacar al organismo y a los Estados Unidos. El domingo 19 de noviembre en Nicaragua salió oficialmente de la OEA y Daniel Ortega emitió este lunes un mensaje en el que lanza una serie de impromerios contra el organismo regional. El mensaje está firmado por el canciller sandinista Denis Moncada y en este se deja a un lado los términos diplomáticos y se recurre a los insultos de los que el régimen nicaragüense hace uso de manera profusa en contra de los gobiernos y organismos que critican la falta de democracia y violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano. En la comunicación de este lunes acusa a la OEA de ser injerencista y un instrumento de intervención del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos quintuplica la cifra de deportados en el 2023, muy superior a la del año anterior. Desde el 12 de mayo hemos repatriado más de 380 mil personas que cruzaron nuestras fronteras de forma ilegal, incluyendo a más de 60 mil familias, dijo, en un intercambio con periodistas el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto. En todo el 2022, las deportaciones realizadas alcanzaron a 72 mil 177 inmigrantes de más de 150 países en todo el mundo. Esto ocurre, añadió Núñez, cuando la administración del presidente Biden ha proporcionado la mayor cantidad de vías legales para asegurar un ingreso ordenado al país y advirtió a quienes cruzan la frontera ilegalmente con la aplicación de fuertes medidas. Y en el ámbito de espectáculo, la cantante Shakira pacta una multa millonaria y admite el fraude fiscal para evitar la cárcel en España. Shakira aceptó este lunes el pago de una multa millonaria a cambio de una rebaja de condena que evitará su entrada a prisión tras admitir que defraudó 14.5 millones al fisco español entre los años 2012 y 2014. La artista, que fue pareja del futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos, ratificó ante la Audiencia de Barcelona el acuerdo que su defensa alcanzó a última hora con la fiscalía, que pedía para ella ocho años y dos meses de cárcel. El nuevo presidente de Argentina, Javier Nilei, promete una reconstrucción para ese país. El ultraderechista Javier Nilei aseguró que con su elección este domingo como presidente de Argentina, comienza la reconstrucción del país y ofreció integrar a su gobierno a los dirigentes de otras fuerzas que quieran sumarse. Sin importar las diferencias, Nilei, un economista de 53 años que recién en el 2021 incursionó en la política con su partido La Libertad de Avanza. Agradeció el apoyo que le dieron para el balotaje el expresidente derechista Mauricio Macri y la excandidata presidencial Patricia Burish de la coalición Juntos por el Cambio. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza. No hay lugar para medias tintas. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!